Te damos la bienvenida a la nueva banca digital AppSol de BancoSol. Más fácil, más rápida y más segura. Paga impuestos nacionales a través de tu aplicación AppSol, en cuestión de minutos. Ingresa a la opción Pago de Servicios y selecciona la opción Servicios Públicos. Selecciona la compañía SIN. Para gestionar tu pago, ingresa tu NIT o carnet, ingresa el número de trámite y presiona Buscar. Verifica los datos y el tipo de búsqueda. Verifica los servicios o cuentas disponibles. Selecciona el pago a realizar. Luego selecciona la cuenta de la que se debitará el monto a pagar. Si gustas, puedes agregar datos adicionales para futuras referencias. Verifica los datos ingresados del pago y presiona Continuar. AppSol enviará un código de autorización en tu misma aplicación. ¡Y listo! Pago realizado. Se despliega el recibo del pago realizado para que lo puedas compartir o guardar en tu celular. ¡Felicidades! Ahora ya sabes cómo pagar impuestos nacionales mediante AppSol. Más fácil, más rápida y más segura. BancoSol. Juntos crecemos. Esta entidad es supervisada por ASFI. ¡Suscríbete al canal! Gracias.